Sí, la verdad que hace 15 días habíamos hablado por el que nos estábamos yendo al torneo nacional a Rosario y bueno, el fin de semana, este pasado, estuvimos compitiendo en la ciudad de San Francisco. Así que, muy buenos resultados, por suerte. Bueno, el nacional, el fin de semana pasado fue Rosario, compitió Jordán Buso y Carlos Zapata, después también competí yo con el domingo, y Jordán Buso obtuvo segundo puesto en forma, tercer puesto en combate, Carlos Zapata obtuvo tercer puesto en combate, bueno, yo competí el domingo en un selectivo que se hizo para formar la selección argentina, que se está armando para el mundial, o sea, esto es por sumatoria a punto, no te dan trofeo, son tres selectivos y después ahí se ve quiénes quedan, así que bueno, no llegué a estar dentro de los tres, pero bueno, fue muy buena la experiencia, ya que en nuestra categoría estaban todos los mejores del país, la verdad que fue muy buen, el nivel de competencia fue excelente, la verdad que muy contento con eso. ¿Y el último fin de semana? Bueno, el fin de semana pasado fuimos un torneito provincial a la ciudad de San Francisco, por ahí fue más apoyo para el tema de que el 9 de octubre estamos haciendo un torneo acá en la ciudad de San Jorge, así que bueno, la verdad que muy contento también porque ya no fuimos mucho de acá por el tema de que veníamos hace 3, 4 fines de semana que venimos compitiendo y por ahí los gastos son bastante caros. Y de acá fue a competir Emilia Augustos, que obtuvo segundo puesto en combate, Claudio Romero obtuvo primer puesto en combate, Carlos Zapata obtuvo tercer puesto en combate, Federico Bízaro también obtuvo tercer puesto en combate, tercero, sí, tercer puesto creo que llegó. Me decías que hubo un inconveniente con uno de los chicos, una lesión. Sí, la verdad que, o sea, tú estás compitiendo, como todo, existe la posibilidad de golpearse, yo hace 7 años que compito, jamás, jamás volví un domingo lesionado, nunca, y bueno, se dio la casualidad que el domingo Claudio, segundo torneo, fue a competir y, bueno, en la final, o sea, hubo un golpe con exceso de contacto, fuera de tiempo, o sea, el árbitro corta la pelea y el otro chico estaba aturdido y tiró una piña después de tiempo y le pegó, o sea, flojo. Entonces, después tuvo un golpe en la cara, pero, o sea, no es algo que siempre sucede, o sea, por ahí muchos dicen, es un deporte rudo, ¿cómo se pega? Yo le digo, a los chicos, sobre todo, los chiquititos, muy controlados, pero los grandes, por ahí los adultos, ya se permite un poco más de contacto y se dio la casualidad de un golpe, yo le dije, no es que siempre se golpea, se dio la casualidad nada más. ¿Qué es lo que viene, profe? Bueno, ahora estamos a prepararse a full, ahora para el torneo en San Jorge, que estamos de local, así que vamos a prepararnos ahí, el 9 de octubre ya estamos compitiendo, y después ya empiezan los exámenes de vuelta en diciembre y en noviembre tenemos la Copa América en Mar del Plata, así que vamos a ver cómo estamos económicamente para ir, porque es bastante caro para ir. Gracias, como siempre, profe. Ah, muchísimas gracias a ustedes por haber venido y, bueno, como siempre tengo que agradecer al club que nos apoya y nos brinda un lugar. La verdad que muy agradecido a ellos que siempre y constantemente nos apoyan y, como el inconveniente este, por ejemplo, nos salieron a cubrir ellos los gastos, que realmente por ahí es lo que cuesta a todos y nos apoyan sin entrar alguno.